Soy Juan Andrés Pizzarello, soy abogado que me especializo en relaciones laborales del sector público. Principalmente hacemos todo lo que es empleo público en el sector público municipal y llevamos causas en la Cámara de los Convenciosos Administrativos. En el caso particular que nos toca, tenemos un cúmulo de situaciones en el ámbito de la Municipalidad de San Carlos en donde se produce una serie de actividad administrativa, se llama, que quiere decir la Municipalidad toma algunos decisorios y nosotros entendemos que estos deben ser impugnados, primero administrativamente y en segundo término llegar a la vía judicial. Hay algunos casos que llaman la atención desde afuera, uno que intenta abordar todo lo que es en materia de derecho público abordar grandes zonas de la provincia, el tipo de carácter que asume el municipio, principalmente en el año 2018 donde hay actitudes que se llaman, digamos, lo que es la ética de las relaciones laborales que son poco comunes o que demuestran un rigor excesivo en relación a lo que hacen otros municipios. Y principalmente hay como una especie de entendimiento, muchas veces en las comunidades que mientras más rigor se aplique sobre determinados sectores obreros, hay mejor trabajo, mayor eficiencia. Y todo lo que son en materia de convenios internacionales, todo lo que es el derecho internacional receptado en la Constitución queda demostrado taxativamente que el modo de ejercicio de las relaciones laborales demuestra cómo es el perfil democrático de cada Estado. Y eso es muy importante porque muchas veces se generan actitudes que solo ayudan a la precariedad del tejido institucional y no, digamos, a la fortaleza del mismo. En este sentido hay muchos conflictos, hoy por hoy aquí en San Carlos, que ustedes, bueno, desde su lugar hacen este tipo de abordajes. Sí, principalmente lo que vemos, hay bastantes situaciones que nosotros, digamos, a través de la vía recursiva impugnamos y sí, se está llegando a la Cámara de lo Contencioso Administrativo, hay muchas admisibilidades, que es el primer paso en un juicio y sí, hay una gran actividad normativa tendiente a utilizar un ejercicio que es de la Ley 92.86 que es poco usual, que exista tanta actividad en los municipios. ¿De cuántos casos estamos hablando? Aproximadamente. No tenemos un... decir la cantidad de casos, con exactitud no lo podemos saber porque nos hemos enterado, por ejemplo, de la ruptura de muchos, digamos, de muchos vínculos de empleo público que han cesado en los últimos tiempos y que, como no hemos... no han podido venir a la entidad sindical, que es quien en primer término se alerta de esta situación, no lo sabemos. Sí tenemos medidas cautelares interpuestas y tenemos principalmente recursos administrativos por sanciones que se han aplicado. No tenemos tampoco el número porque hay muchos que están actualmente en la vía administrativa. Entonces decir un número es faltar a la veracidad. ¿Qué ideología política tiene esta gente que tiene este problema en la municipalidad? Yo no sé si es ideología política. Lo que se llama el derecho administrativo, es una... cuando hay diferencias muchas veces entre la gestión y algunos posicionamientos que pudieran haber tenido los trabajadores, se llama desvío de poder. ¿Qué quiere decir? Lo utilizás, un determinado ejercicio sancionatorio de la ley, pero en realidad el fin es otro. O sea, vos decís que la persona, por ejemplo, no cumple bien su trabajo, pero en realidad lo que se esconde detrás fondo es que puede tener una determinada pertenencia política. Eso lo tiene que probar la justicia. Quien puede, digamos, hablar más detalladamente sobre eso, sobre el conocimiento de esas cuestiones, es el actor gremial en todo caso. ¿Los trabajadores por ahí hablan de algún tipo de persecución? La persecución es... también es parte de este esquema del desvío de poder en el derecho administrativo, que quiere decir que vos para llegar a un fin utilizás un medio distinto, o sea, puntualmente. Creo que cumplís mal tu trabajo, pero en realidad entiendo que la aplico una determinada sanción porque sabemos que puede llegar a pertenecer a un sector que, digamos, también pugna por la representación política del municipio. Pero esto es muy importante que, bueno, que en primer término lo pruebe la justicia. Y también lo que hay, además de todo el desvío de poder, que por ahí en la jerga se dice, che, es persecución política, como es, es lo que se llama el exceso de punición. A veces por una falta mínima se aplican sanciones muy graves. Entonces también ahí lo que se llama es que se ve que es desproporcionado. La falta que se imputa con la sanción impuesta. Y bueno, eso en realidad es muy importante, no en términos, digamos, solamente de impugnar administrativamente, porque eso muestra el perfil de una sociedad. Recordemos que los municipios y comunas son los representantes de los valores de las comunidades. Y generalmente cuando se dan estos procesos de tanto rigor, las comunidades muchas veces se sorprenden porque si bien eligen a sus representantes mediante el voto, ven que a veces los representantes se exceden en el tipo de, digamos, de decisiones que toman, por ejemplo en este caso en relación a los trabajadores. Y mucho más teniendo en cuenta que los trabajadores no son sectores concentrados de poder económico que pueden condicionar una determinada política pública estatal. Los trabajadores son los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Usted quiere decir que hay un exceso de poder entonces del Ejecutivo con algunos empleados? Nosotros, uno de los fundamentos jurídicos se llama exceso de punición, no se llama exceso de poder. Y si existe lo tiene que probar la justicia a eso. Sí, lógicamente que lo alegamos jurídicamente, pero no... Y yo tengo una... Si lo alegro jurídicamente es porque tengo una convicción. Pero eso lo debe decir la justicia y sería una discrecionalidad que yo lo diga. De alguna manera, en todos los municipios, en el que también siempre hay una persona encargada del personal, que puede ser la que toma la sanción, pero no obstante eso es responsable absoluto del intendente. Sí, la aplicación de la ley 9286 es en cabeza exclusiva del Departamento Ejecutivo Municipal, dice la ley 9286, por ende recae en cabeza de la Intendencia. También sepamos que estamos ante casos en donde estos excesos que pueden alegarse o que pueden verse, si uno va a otros municipios y comunas, inclusive de la zona, ve que no es igual el comportamiento. Entonces, ahí uno tiene que hacer una analogía y, por lo menos, nos quedan más preguntas que respuestas. Es decir, ¿por qué sucede esto en el ámbito de la municipalidad? Y además, también están, digamos, involucrados situaciones que tienen que ver con la administración de los erarios. Porque supongamos que si hay resultados judiciales que son adversos, quienes tienen que afrontar esas costas, es la comunidad de San Carlina, en este caso, o el municipio, en el caso de otros análogos que uno lo ve. Lo que sí llama la atención es que no hay tantos municipios en donde suceda lo que suceda aquí. De alguna forma, el San Carlos Centro, Plaza Exótica concretamente, estuvo involucrado en muchos episodios con la gente de Festran. ¿Cómo está actualmente esa situación? Yo no puedo hablar por la gente de Festran, porque yo, digamos, soy abogado y me dedico a cuestiones de sector. Perfecto, pero ¿usted no representa a Festran en este caso? ¿Lo hace en forma particular? Muchos de los casos que tenemos, sí, son, digamos, yo soy apoderado de los trabajadores que se sienten que deben recurrir la vía. Sí asesoro al sindicato y sí asesoro a Festran, pero son casos donde es importante saber principalmente qué es lo que el núcleo empugna, porque muchas veces lo que pasa en este tipo de conflictos es que no hay un mensaje claro a la comunidad. Y el mensaje sindical entiendo que es un mensaje y el mensaje jurídico es otro. Muchas veces se entrelazan, pero bueno, principalmente sociedades como las de todos los departamentos de la colonia que hacen tanto énfasis en conocer cómo funciona el municipio y la comuna, deben conocer este tipo de situaciones. Lo que hacen a estas cuestiones que son, evidentemente, de acuerdo con lo que manifiesta usted, son medianamente personales, ustedes están representándose de alguna manera Festran, pero ¿hasta qué punto la responsabilidad del municipio en la parte económica concretamente, si es que sanciona o despide a algún personal? No, cuando hay sanciones o despidos, lo que se piden es, digamos, que se abonen los salarios retroactivos, en el caso, por ejemplo, de una cesantía, y además las costas de los abogados. Tengamos en cuenta que estamos ante causas, tanto la de los sumarios administrativos, como la del ejercicio sancionatorio, como la de la cesantía, que tenemos un núcleo, un paraguas de causas abiertos, en donde, bueno, es un gran cúmulo de causas por una municipalidad, la han chica, pero esas son situaciones que pasan por decisión del Ejecutivo, y aparte el Ejecutivo ha sido votado por la población, entonces no puede existir algún reproche de eso. Sí puede existir una posición jurídica de decir... No puede existir por eso, más allá de que lo votó la población, pero hay un hecho particular, está la justicia de por medio, ¿no? Un caso muy importante puede ser, digamos, en este caso, lo de, digamos, una cesantía que tomó público conocimiento, en donde a través de una medida cautelar, la Cámara no contenció su administrativo, ordena, mediante un fallo que es histórico, tiene 20 páginas, y le ordena a la Municipalidad de San Carlos una reincorporación. Y bueno, estamos esperando que se notifique definitivamente, digamos, la confirmación de esta primera decisión de la Cámara, y es muy importante porque... ¿Fue apelado ese fallo por la Municipalidad? No, recordemos que los fallos tienen dos tipos de estructura, en primer término lo que son las medidas cautelares, que generan una solución prima fácil, hasta que se resuelva el fondo. Procesalmente, se apela el fondo, y digamos, todavía no se está... ¿No corresponde la apelación? Yo lo que estoy hablando ahora es de la vía cautelar, o sea, que hasta tanto que se resuelva el fondo, se aplique un remedio para subsanar la situación. Eso sucede con el caso de las reincorporaciones, cuando se ordena reincorporar. Hay un caso puntual acá, de la Municipalidad de San Carlos Centro, que es conocido, pero no solo, digamos, independientemente de conocido, la repercusión que puede tener adentro de la comunidad, sino que ha sentado jurisprudencia. Justamente, como un Estado no puede actuar, y la Cámara de los Contenciosos Administrativos ha sido muy celosa en detallarlo, en una sentencia cautelar. Entonces, también, las comunidades tienen que saber esas cuestiones, porque por ahí, desde afuera, es importante. ¿Hay un caso en el cual el municipio debe reincorporar a esa persona? ¿Cómo está la situación? Una vez que, en caso que, digamos, que si hay una sentencia que queda firme, lo que se debe proceder rápidamente es a la reincorporación, porque es un mandato judicial. En un Estado ideal, la reincorporación debe proceder directamente, por ejemplo, si el Estado se resuelve, digamos, que debe reincorporar o que el Estado lo haga. Esperemos que si esto sucede, o sea, si hay una orden de reincorporar, de que no haya, digamos, una resistencia por parte del Estado, porque, digamos, lo que no se está brindando es un mensaje de respeto a las decisiones judiciales que implican un basamento del Estado de Derecho, del respeto al Estado de Derecho. ¿Hay salarios caídos, lógicamente, si el fallo es favorable de tener a pagarlo en un sitio? Sí, pero eso se discute ulteriormente, en un fondo. Pero de todas maneras, como para que la comunidad vaya sabiendo que hay costos importantes, ¿no? En todo juicio hay costos importantes, sí. ¿En el día que salga favorable? Sí, y recordemos que, digamos, eso está todavía en discusión y es un decisorio que recae sobre la Cámara. Lo importante nada más es que existir cualquier proceso cautelar que ordene reincorporar a un trabajador que está fuera de la municipalidad debe cumplirse. Y el problema está dado en los Estados, ¿no? En el caso particular de acá, que cuando un Estado, un municipio, no cumple una sentencia judicial, representa a la comunidad. Entonces, muchas veces las comunidades no quieren ser interpeladas por el Poder Judicial como comunidades que incumplen con los mandatos del Poder Judicial, con los mandatos judiciales, que son, repito nuevamente, un basamento del Estado de Derecho. ¿Y en qué tiempo debería ser incorporada esta gente? Una medida cautelar, en principio, es muy importante que sea rápido. Si no se puede, se pide la aplicación de las traintes y también se puede solicitar vista a un fiscal en caso de que se incumple un mandato judicial. Yo no soy abogado penalista, yo soy abogado de lo contencioso administrativo, entonces podemos llegar a la aplicación de las traintes y pedir el corrimiento de vista fiscal. ¿Es un solo caso o hay varios casos? De reincorporaciones tenemos al momento un solo caso que me ha enterado de mucha repercusión. Yo me he enterado de la repercusión que ha tenido en el ámbito jurídico. Luego vi que ha tenido repercusión en el ámbito público, pero jurídicamente la comunidad de San Carlos no creo que se ponga muy contenta si le fallo, porque justamente como el Estado representa a la comunidad, lo que hace una sentencia judicial delinea cuáles son las cosas que hace mal un Estado, por ende que hace mal la comunidad. Yo estoy hablando en términos de derecho público, por eso también es tan importante muchas veces representar al Estado. Y por eso cuando por ahí las organizaciones sindicales del sector público hacen énfasis en que el Estado es el sujeto ético por excelencia, es muy importante porque es la patronal modelo. Entonces la estabilidad, que es un derecho de los empleados públicos, implica la obligación del Estado de que no puede tomar decisiones inconsultas y además no puede tomar decisiones a través de actos administrativos que se acerquen más a la lógica del derecho privado que del derecho público. Puntualmente no puede un Estado tomar decisiones como si fuera una patronal privada. Eso está mal visto, pero no porque está mal visto porque es una opinión mía. Eso está, digamos, es una violación eléctrica de las relaciones laborales y así no funcionan los Estados para el derecho internacional. Eso está ocurriendo aquí en San Carlos Centro. Yo entiendo que sí, que existe una actividad administrativa por parte del municipio que es exorbitante y que está destinada a disciplinar a un sector que en términos reales, yo lo veo desde afuera, yo no soy parte de la comunidad, de hecho me gusta mucho esta ciudad y está muy linda la ciudad, pero que recaiga todo el ejercicio sobre los sectores más vulnerables por lo menos es una pregunta, porque una comunidad fuerte no se caracteriza por castigar a sus trabajadores, sino que se caracteriza por trazar políticas públicas teniendo en cuenta cuáles son los poderes concentrados que pueden condicionar a las políticas públicas. Una vez que salga un fallo que supere esta medida cautelar, ¿nos va a tener usted informado cómo avanza la causa? Mire, si hay este fallo que es tan trascendente, si se confirmaría este fallo, sí, en primer término quien debería estar informando sería el actor gremial, porque bueno, ha sido muy celoso en ver cómo evolucionaba esta causa y además es quien tiene que hacer cumplir, yo lo veo desde afuera, me parece que el trabajo del Citram San Carlos acá es realmente heroico, porque en ningún otro, es muy raro que en ningún otro caso se vilumbra por ahí que el sindicalista trabaje tanto y principalmente una situación en donde el sindicalista tenía como todas las cartas para quedarse en una situación de soledad y realmente es una persona que trabaja mucho y es muy respetada desde el Consejo Directivo de FESTRAM y que los trabajadores están muy cerca de él. Así que también me parece un doble análisis, como muchas veces es importante que exista una célula social como la del sindicato, porque en el caso que exista un municipio o una comuna que tenga un perfil discrecional, como esto puede ser una forma de control y de equilibrio también de la sociedad.